La tarde, 14 minutos, seguimos compartiendo lo que tiene que ver con protagonistas y le queremos agradecer a Lisandro Urcade, que es candidato a intendente en Magdalena por la lista que encabeza Patricia Bullrich como candidata a presidente y por Grindetti como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entendemos todo esto, por cierto, juntos por el cambio. Y Lisandro Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buenas tardes. Bueno, acá andamos después, bueno, obviamente de una elección que, bueno, se trabajó un montón, pero bueno, ahora descansando unos días para tomar fuerza y seguir con el trabajo que nos gusta hacer en la militancia en Magdalena, que es caminando la calle y hablando con los vecinos, ¿no? Es lo más importante. Conocemos a Magdalena, alguna gente de Magdalena ahí muy referente, no te lo voy a nombrar porque a lo mejor, viste, se puede haber mandado alguna macanita. ¿Apas que me dé plata? Sí, por eso mismo, pero después te vamos a tirar el nombre. No, decías trabajando mucho. Debe ser un amigo seguro, sí, no pasa nada. Debe ser algún amigo seguro, sí. Y puede ser algún amigo. Lisandro, decías trabajando mucho y ahora descansando. ¿En qué consistió ese trabajo? Mirá, el trabajo que hicimos en Magdalena, obviamente yo soy parte de una gestión, que es el oficialismo acá en Magdalena, y lo que hicimos es, bueno, obviamente, todo lo que logramos del 2015 a la fecha, que fue sobre todo administrar de una forma muy eficiente los recursos que entran a cada municipio, ¿no? Pero bueno, en Magdalena en particular estaban desfasados los ingresos con los gastos, lo cual hacía que era un municipio inviable y solamente podíamos pagar sueldos hasta ahí y poder pagar gastos corrientes. Ahí hicimos un trabajo intenso en su momento, en el cual bajamos los gastos al 70% y logramos tener un 30% del presupuesto de libre disponibilidad para resolver los temas de los vecinos. Y eso fue año tras año mejorando y llegando a demostrar que un municipio, si se administra bien, termina siendo autosuficiente y resolviendo problemas de los vecinos, sin golpear la puerta al gobernador o al presidente para llevar políticas públicas que mejoren la calidad de vida, ¿no? Bueno, eso, obviamente, lo organizamos y se lo mostramos a los vecinos de por qué tenían que seguir confiando en nosotros. Y bueno, la verdad que el vecino, como hace, ya te digo, cuatro elecciones seguidas, cuatro elecciones, quiero decir, del 2015, 2017, 2019, 2021, y otra vez en 2023 nos elige como modelo de gestión para conducir el partido de Magdalena. Lisandro, lo que hicimos tiene que ver con Gonzalo Peluso. Exactamente. El intendente que no va a ir por un tercer mandato y que determinó que quedara un heredero, ese heredero es Lisandro Urcade, que, como bien decíamos recién, ganó la interna y ganó las elecciones, así podemos decir por los números que estamos viendo, y que es el candidato de Juntos por el Cambio para suceder a Gonzalo Peluso. Exactamente. Yo vengo, conformo un equipo dentro del radicalismo con Gonzalo desde el año 2008. Sí. A la fecha siempre hemos trabajado en conjunto, hemos diagramado este modelo de gestión en conjunto y en equipo, y lo cual, bueno, obviamente creo que la grandeza de hoy del líder que tenemos en nuestro espacio es la capacidad no solo de transformar la realidad de un distrito, sino que dejar sentadas las bases y tener dirigentes que sean capaces de continuar con ese modelo de gestión, ¿no? Porque en este momento recayó en mí la responsabilidad de candidato a intendente, pero dentro de nuestro espacio teníamos no menos de dos o tres más dirigentes que estaban a la altura de las circunstancias, ¿no? Para poder llevar adelante un municipio. Lisandro, lo más importante es administrar, ¿no? Y lo más difícil es en la Argentina. Vos decías, hablabas de números y eso daba cierta credibilidad sobre el manejo de las finanzas, ¿no? Pero, insisto, no debe ser fácil administrar hoy por hoy, y además con los números que vamos viendo no sabemos qué puede llegar a pasar y a partir de ahí avizorar o establecer una certidumbre de un tiempo bastante extenso es más complicado aún, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, como siempre decimos, si todos los municipios de la provincia de Buenos Aires se administrasen como se hace en Magdalena, la provincia sería otra. Y si todas las provincias se administraran como lo hace Magdalena, tendríamos otro país. Porque el gran problema que hoy tenemos en el partido de Magdalena es que gastamos más, perdón, que tenemos en el país, es que gastamos más de lo que nos ingresa. Y eso, obviamente, tiene un solo resultado, inflación, que es lo que está matando de hambre y de necesidades de nuestra población. Entonces, cuando uno dice, no, es imposible solucionar el tema del país, no es imposible. Hay que hacer una administración responsable y, obviamente, que hay que decir que no muchas veces, y que no es como siempre decimos, tener un gobierno populista que quiera resolver los problemas de todo el mundo. Si no, los problemas más importantes que hacen a que uno pueda ser un país viable y que en el mediano y largo plazo pueda resolver problemas estructurales. Ahora, si uno sale a resolver y tapar agujeros constantemente con plata, y bueno, ahí estamos, ¿no? Con la problemática que tenemos en nuestro país. Una inflación del 120%, la gente que vive del Estado, y así estamos caminando hace muchísimos años un pasillo que no va a terminar en otro lugar que no sea un precipicio. Ahora, si tomamos como ejemplo nuestra localidad, como hay varios municipios más en la provincia de Buenos Aires, que somos responsables con los recursos del Estado, se puede asegurar que la realidad del país va a ser otra en poco tiempo. Claro, alguien dijo gobernar con plata, es muy fácil el tema, cuando se te termina la plata, ¿cómo haces para seguir gobernando? Si no la sabes generar, si lo que sabes es gastar lo que tenés, y en algún momento, por más que sigas pidiendo, si no te dan y te dan es para devolver, la situación siempre te va a mostrar un hueco que lo podés tapar, pero si no es consistente, sacaste tierra de un lado y vas a tener otro pozo para tapar, y así sucesivamente, y en algún momento eso se va a terminar, o te cansás, o no hay más tierra, o los pozos cada vez son más grandes, y por eso te quería preguntar, ¿de qué manera se puede ser austero? Pero no sé si esa es la palabra cuando se determina un gasto acorde a los ingresos y a las necesidades, porque hoy por hoy los ingresos no sé si se pueden evaluar en un porcentaje muy alto según las necesidades que pueden tener allí en Magdalena, ¿no? Mirá, yo te voy a hacer, para darte ejemplos prácticos, que hemos llevado adelante en Magdalena, y con eso hemos logrado reducir un montón los gastos, obviamente para transformarlos después en soluciones a los vecinos. Nosotros ingresamos al municipio en el 2015, el 11 de diciembre, y teníamos 480 empleados con 26.000 habitantes, ¿no? Pero nosotros, desde que asumimos, tenemos. El alumbrado público estaba terciarizado, la recolección de residuos estaba terciarizada, no se hacían cordón cuneta, no se hacía hormigón, nosotros estamos haciendo hormigón por administración, cordón cuneta por administración, ponemos adoquines por administración, hacemos el mantenimiento del alumbrado público y colocamos el 100% de las luces LED de todo el partido Magdalena con empleados municipales. El CRIM, duplicamos la cantidad de profes porque duplicamos las actividades físicas. Hicimos dos COM, son centros de monitoreo, uno en Baggio y uno en Magdalena, que para el programa de funcionamiento necesitamos más de 30 personas. Bueno, con toda esa gente que yo te digo que tenemos que nombrar o llevar adelante todas estas políticas públicas nuevas, seguimos teniendo 480 empleados. Si vos te recorres los municipios de la zona, por el caso de Chascomús, tiene arriba de 1.100 empleados, más del doble con un tercio de la población más que Magdalena. Y si te vas a Verónica, tienes 700 empleados con casi la mitad de la población. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Hoy los recursos humanos de los municipios son totalmente altísimos y encima mal utilizados. Cuando asumimos la gestión, no alcanzaban las sillas en las oficinas públicas administrativas del edificio municipal. Hoy te sobra una o dos sillas. Ahora toda esa gente, ¿qué hicimos? No se quedó sin trabajo. Las reubicamos en obras públicas, en servicios públicos, que es donde el municipio tiene que estar atento y resolviendo problemas todos los días. Bajamos el combustible un 30% cuando ingresamos a la gestión. Hicimos un control exhaustivo de los gastos y obviamente los recursos son finitos, son pocos, y las demandas son infinitas. Cuando más demandas querés resolver, mejor tenés que optimizar la utilización de esos recursos. Estamos haciendo, por ejemplo, intervenimos en todas las plazas del partido Magdalena. Bavi, Barditi, Atalaya, Vieite, hicimos todas las plazas nuevas. Todos los juegos obviamente los compramos, pero se colocaron con empleados municipales. No llamamos a una empresa para que haga la renovación de las plazas, porque con los recursos que teníamos para plazas, hubiésemos hecho una sola. Ahora, de la manera que lo hicimos, fuimos más lentos, pero llegamos a cada una de las plazas del partido Magdalena. Lisandro, vos sabés que hablaste de Chascomús, y después vamos a hablar con Santiago Dos Santos, que es el candidato de Juntos por el Cambio a la Intendencia de Chascomús. A propósito de lo que estabas haciendo referencia recién cuando hablaba de la gestión, ¿a partir de qué año considerás que comienza la gestión y lograron todo lo que estabas contando recién? Nosotros teníamos un proyecto de gobierno, el cual lo veníamos presentando en elecciones anteriores, desde el año 2007-2008, con una fuerte intervención en los gastos públicos, donde nuestro modelo y nuestras propuestas iban fuertemente abocadas a ese sector. Y desde el primer día trabajamos en eso. Por ejemplo, nosotros llegamos al municipio y todas las oficinas se les compraban del municipio. Dos o tres diarios papel para cada oficina. Bueno, nosotros, muchachos, primero tienen que venir a trabajar, pero si van a leer el diario, léanlo por internet. O sea, desde lo mínimo a lo macro intervenimos en el gasto del Estado. De esa manera logramos que del 100% de los recursos municipales que ya estaban afectados en gastos corrientes, bajamos al 70%. En un presupuesto que tenemos hoy de 3.600 millones de pesos, el 30% es mucho dinero y podés hacer un montón de obra pública por administración. Lisandro, el tema de los sueldos... Te comento algo más. En Bartolomé-Babio vamos a hacer 47 cuadras de asfalto. Vamos a tener el 100% de asfalto en toda la localidad de Bartolomé-Babio, que es mi pueblo, de donde yo soy oriundo. Simurro, ahí se come muy bien, ¿no? En Simurro. En lo de Simurro, sí, sí, totalmente. Bueno, y en Babio y vamos a poner luces LED en cada una de esas cuadras. Y estamos haciendo una plaza que salió más de 100 millones de pesos en su totalidad. O sea, una inversión de más de 600 millones de pesos, bueno, todos esos recursos, todo y cada uno de esos recursos son de los vecinos del Partido Magdalena. No vino un solo centavo ni de provincia, ni de nación, ni de ningún entrovento gubernamental. Todos recursos municipales. Eso es importante. A propósito, te quería preguntar por qué el salario de los empleados municipales siempre fue cuestionado por ser muy, pero muy bajo. ¿Cómo es ahí en Magdalena? Mirá, acá en eso hay que reconocer que estamos en una media de los salarios de la región. Sí. Estamos un poco más arriba, obviamente. Pero ¿qué tenemos nosotros? Muchos de los empleados municipales, como hacemos muchísimas políticas públicas por administración, no contratamos empresas, obviamente que siempre tenemos la posibilidad de darle un plus, lo que llaman tareas extraordinarias, otras, extralaborales, lo que hace que su sueldo mejore sustancialmente. En este momento implementamos en el Hospital Municipal de Magdalena, como estamos llevando una fuerte intervención en la facturación a las obras sociales, todo lo que cobremos de las obras sociales, el 20% se distribuye entre el personal de salud. Entonces, de esa manera, si bien no podemos comprometer todos los recursos que tenemos disponibles en el sueldo, porque si no, después no podemos ni cargar gas hoy, ni poder reparar un alumbrado público o hacer obras por administración, si buscamos alternativas que le sirvan al municipio o hacia la administración pública y que le sirva al empleado para mejorar su salario. Estamos hablando con Lisandro Urcade, que es candidato a intendente en Magdalena por la lista que encabeza Patricia Bullrich, a presidente y Grindetti, a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que yo siempre digo que los clubes de barrio son fundamentales en todas las ciudades, que le dan una mano muy importante al municipio, porque de alguna manera saca al chico de la calle y con todas las disciplinas que allí pueden desarrollar, mantiene la mente ocupada y sabés lo que significa la importancia que eso tiene hoy, Lisandro. Cuando hablabas de CRIM, que lo conocemos, este complejo recreativo infantil Magdalena, por el fútbol infantil, hemos ido varias veces allí a verlos, un predio muy, pero muy lindo, un gimnasio muy, pero muy completo en lo que tiene y también cómo se ha generado la participación deportiva de los chicos y después también cómo ha tenido sus frutos, porque hay varios jugadores en el fútbol argentino que han salido de CRIM, principalmente llegando aquí a Estudiantes de la Plata, y tengo entendido que hay un convenio entre Magdalena y River para vincular instituciones de ese distrito. ¿Esto es así? Bueno, en primera instancia, cuando hablaste de los clubes de barrio, yo vengo, o sea, soy radical de cuna, militante radical desde la juventud, pero tengo una alta militancia en las instituciones intermedias, yo fui presidente de Racing de Babio, mucho tiempo fui presidente, técnico, jugador, en algún momento hice todo junto también, un presidente muy joven, con 28, 29 años, fui presidente de esa institución. ¿Y como jugador, cómo eras, Lisandro, como jugador? No, como político, muy luchador, muy luchador, con mucha fuerza, mucha garra. Bueno, eso vale también, ¿eh? Totalmente. Fuimos campeones, yo asumo como presidente, salimos campeones de la Liga de Chascomús en el 2010. En el 2015, intervenimos en el torneo federal, en el cual ascendimos, somos el único equipo de la Liga de Chascomús que ascendió al torneo federal B, en ese momento competíamos con camioneros, chiquicó, hicimos una campaña extraordinaria en un pueblo donde viven 3.000 personas, ¿no? Pero, ¿en qué se basó todo ese éxito de una institución? En el control de los recursos que utilizábamos para llevar adelante la institución. Teníamos que generar más ingresos de lo que utilizábamos. Los jugadores para jugar en Racing de Barrio colaboraban con dinero de su bolsillo para llevar adelante la actividad. Y, bueno, esa forma de llevar adelante las instituciones es la que nos formó y llevamos al municipio. Dicho todo esto, que ya es una presentación mía, más que nada, hablando del crimen en forma particular, bueno, el crimen es algo espectacular, ¿no? Si. Ir a un predio municipal que tenga las características que tiene el crimen de Magdalena, creo que es un día de cualquier municipio. Muchas veces esas instalaciones deportivas se dan en los clubes, por sobre todo, uno recorre Chascomús, la tiene atlético, la tiene deportivo, pero no hay municipios que tengan instalaciones propias como la que hoy tiene Magdalena, de cual tenemos una pileta olímpica con una cubierta de primerísimo nivel. Hicimos otro polideportivo más con dimensiones totalmente grandes para poder hacer tribunas para la gente que venga a mirar las actividades con la altura reglamentaria para hacer cualquier actividad. Y en base a eso logramos firmar un convenio con River Plate Volley y a partir de la firma de ese convenio se va a llamar Magdalena River Plate Volley. El nombre del equipo de voley va a tener a Magdalena como patrocinador y como lugar donde va a ser de local el equipo femenino. El equipo de River disculpame, Lisandro, el equipo de River va a tener la denominación de adelante Magdalena y van a jugar Magdalena, sí. ¿Y van a jugar ahí en Magdalena? Va a jugar en Magdalena de local. Ah, mire vos. Va a ser de local acá en Magdalena a partir del 2024. Muy bien. Y el equipo masculino de voley también estamos viendo la posibilidad de que haga lo mismo el tema que la forma que compiten los equipos masculinos que hacen jornadas por ejemplo una en Salta una en Mendoza ellos necesitan mucha capacidad hotelera para poder alojar a todos los equipos. Y algo que en Magdalena hoy no tenemos todavía cubierto. Así que bueno. Si se llega a resolver ese tema también es muy posible que tengamos al equipo masculino de voley de River compitiendo en el crim. Y también una cancha de... Como la localía el crim. Una cancha de fútbol sintético disculpame, Lisandro, ¿tienen o van a ser? Hicimos una cancha de fútbol sintético que ya está paga en su totalidad falta que Forbex que es la número uno en el mundo es este sintético la termine de instalar a lo mismo que el piso de goma sintética es un piso que tiene la particularidad de que es adaptable obviamente al tránsito en los deportes de alto rendimiento que va a llevar es polideportivo que tiene 50 por 25 y obviamente la renovación del piso del polideportivo original, ¿no? Todos esos trabajos se están llevando adelante en este momento. ¿El tema de seguridad cómo está ahí, Lisandro? Mirá, el tema de seguridad es algo que estamos sufriendo todos los bonaerenses, ¿no? en nuestras comunas que son más pequeñas tenemos falta de efectivos pero bueno cuando uno hace ese reclamo que nos dicen siempre del Ministerio que tienen la complicación más grande que obviamente los hechos que han sucedido estos últimos días en Lanús o en el Conurbano entonces casi todos los policías que se anotan de nuestros pueblos terminan siendo destinados al Conurbano y obviamente que nunca los mandan para la zona que ellos en realidad se inscribieron para dar prestados servicios lo cual hace que tengamos que ver o administrar pocos efectivos patrulleros que están en totalmente mal estado que gracias a las arcas municipales se pueden ir arreglando un poco pero bueno no obstante eso no nos quejamos sino que ponemos a trabajar en las políticas de seguridad que puede llevar adelante un municipio y hemos visto la efectividad que tienen las cámaras de seguridad cuando se trata de controlar el delito o por lo menos cuando se sucede poder tomar alguna acción para esa persona que lo cometió bueno y hemos logrado nosotros cuando ingresamos al municipio teníamos 25 cámaras que no funcionaban porque eran con antenas se comunicaban por antenas nosotros en la primer gestión en el año 2018 hicimos una licitación por 80 cámaras y dos centros de monitoreo uno en Babio y otro en Magdalena y el año pasado hicimos otra por 80 cámaras más y estamos por colocar 20 cámaras más lo que estamos nos lleva un total de 180 cámaras con controles en los ingresos al distrito en todos sus ingresos y en los ingresos a Magdalena con control de patente con lector de patente lo cual se verifica si ese auto que ingresa tiene se ha pedido captura o es un auto que tiene algún tipo de situación particular bueno automáticamente da alerta a la policía Lisandro dos cuestiones respecto al tema de seguridad que se reclama el otro día cuando Bernie dijo que esto se resolvió rápido como una cosa para aplaudir el caso de Morena muchos le decían no pero el tema no es que se resuelva rápido primero porque sabían dónde estaban lo fueron a buscar el tema es evitar que eso ocurra a través de ahí utilizar la logística o las cámaras de seguridad y otra cuestión lisando es el tema de la policía local porque la ciudad sabe dónde están los problemas y teniendo una policía que pueda administrar y manejar lo que ante la policía local manejada por la policía bonaerense no dio el resultado que se esperaba y muchos intendentes reclaman poder tener su propia policía y manejar su propia policía sí, sí el tema es que siempre caemos en lo mismo que termina no haciéndose cargo a la provincia de problemas que son inherentes a ellos en su totalidad como es la salud como es la educación y como es la seguridad eso es responsabilidad indelegable de la provincia de Buenos Aires pero siempre que se retiran a los municipios todos esos problemas sin recursos entonces te dicen sí, hacerte cargo de la seguridad de arreglar los patrulleros pero sin dinero fíjate cómo hacemos para tener más policía pero sin recursos entonces si nos van a dar el control de la policía que también nos den los recursos por algo que el radicalismo viene luchando en la provincia de Buenos Aires que es la autonomía de los municipios en cuanto a los recursos y en cuanto a las políticas a llevar solamente lo que ingresa en un municipio vuelve un porcentaje muy bajo para poder administrar en los municipios ahora si nos van a dar la salud nos van a dar la seguridad ya perdón la salud ya la tenemos la seguridad la tenemos en parte bueno si nos quieren dar todo eso que nos manden los recursos que hoy recauda la provincia con ingresos brutos IVA y ahí sí los intendentes podemos tomar las riendas de estas problemáticas ahora sin recursos nos asatan de pie y mano ¿no? Lisandro ¿es discriminatoria la asistencia económica de la provincia según el distrito según la ciudad? y esto no lo decimos nosotros esto sucedió con lo que pasó con la matanza después del censo creo que el censo este último censo sirvió para detectar eran más para dar más asistencia económica bueno eso estaba pasando en Magdalena ¿cómo puede ser que Magdalena tenía en el censo del 2010 tenía 19.000 habitantes y en el censo del 2000 perdón en el censo del 2010 sí tenía 19.000 habitantes en el censo del 2022 que se hizo el año pasado tenemos 27.000 creció casi en 40% Magdalena y eso no fue que había 19.000 habitantes había más habitantes pero en el censo pusieron menos todos esos habitantes que ponían menos en los pequeños municipios se lo sumaron a la matanza y bueno y ahí hubo una discriminación de recursos claro menos recursos para Magdalena y más recursos para la matanza ¿no? seguramente si uno mira el censo de Chascomús y de todos los municipios pasó algo parecido claro entonces sacaron de municipios del interior que siempre son escasos los recursos que no llegan y encima no mandaban menos el tema de los impuestos también es algo que bueno complica la actividad económica ¿no? a medida que vamos avanzando cada vez más impuestos para poder sobrellevar una actividad económica si tenés que abrir un negocio es prácticamente imposible si lo querés mantener prácticamente tenés que cerrar si tenés que despedir un empleado tenés un lío un lío bárbaro tengo entendido que ahí en Magdalena a principio de año se logró un acuerdo para eximir a productores de pagar las tasas por cerca de 200 millones de pesos ¿es así? Exactamente nosotros nos encontramos con la problemática como te decía al principio de la nota nosotros hacemos políticas públicas escuchando a los vecinos y bueno tenemos una relación directa con los productores del partido Magdalena los cuales nos pidieron una reunión nos comentaron de su problemática en cuanto a la en cuanto a la seca que había estado sucediendo en los últimos tres años y que los tenía ya prácticamente al borde de fundirse a todos los productores y en esa charla obviamente una de las cosas que nos pedían era que que le prorratiemos el pago de las tasas ¿no? que se lo eximamos se lo podían pagar más adelante y como te dije como al principio de la nota también te decía de la buena administración y cuando uno tiene recursos disponibles y viendo el estado y la situación que vivían los productores no solamente que le hicimos caso a lo que nos dijeron sino que directamente se la eximimos en los segundos seis meses del 2023 y los primeros seis meses del 2024 no solamente la tasa al mantenimiento de la hectárea rural sino también la tasa de guías y señales así que bueno nos pidieron una cosa y le dimos tres lo cual hizo que muchos productores pudieran sacar un poco la cabeza de abajo del agua y poder resolver problemas de mínima ¿no? yo tenía amigos productores que con esa eximisión de tasas pudieron llamar al molinero para que le arregle el molino porque no sabían si pagar tasa o arreglar el molino bueno así que que también estas políticas cuando uno sabe administra bien los recursos puede dar este tipo de soluciones no solamente en obra pública sino en un momento complicado de los productores rurales como vivieron los últimos tres años de estar presente y poder eximir esas dos tasas que si uno los cuenta en plata son 200 millones de pesos en los dos en los dos periodos ¿cuál es el presente de la producción agropecuaria y ganadera allí en Magdalena? Mirá acá en Magdalena casi en su mayoría son productores son lo que se llama la en la cría ¿no? son todos campos en su mayoría de cría tenemos algunos campos que hacen fillot y que hacen bastante agricultura para generar su propio alimento después tenemos alrededor de 34 tambos también pero bueno la problemática más grande que están sufriendo es la alimentación del ganado ¿no? porque cuando no hay lluvia no hay pasto cuando no hay pasto no hay comida y eso hace que toda la producción se venga abajo muy a poco pero llegando a momentos muy críticos como fue este año que algunos tuvieron que hasta vender vientres para poder seguir adelante si se decía que por eso había bajado un poco el precio de la carne o mejor dicho no subía la carne porque hubo mucha venta apresurada en lo que tiene que ver con la crianza de los animales ¿no? porque la situación o los vendías como estaba o directamente después los perdías ¿no? vaca caída claro si no se levanta más no se levanta más entonces la gente antes que pase eso todavía hay secuelas yo en este momento estoy hablando de un lugar que tengo un campo al lado y es pasto y bosta pasto y bosta o sea no quedó nada de esas pasturas que teníamos no quedó nada y le está costando recuperarse todavía ahora uno lo dice así lo escucha me imagino el productor que está en el campo ver esa realidad debe doler hasta el alma ¿no? más allá del bolsillo totalmente totalmente a transitar los caminos rurales del partido de Magdalena y ver esa realidad de las vacas los huesos de las vacas que se habían muerto en los últimos meses que esté totalmente que sea tierra y como te decía bosta porque no era pasto y bosta era tierra y bosta me equivoqué bueno la bosta termina siendo pasto ¿no? en algún momento pero si no hay agua no es nada entonces la importancia del agua es un factor fundamental no solamente en la vida del ser humano sino también en este tipo de emprendimiento ¿no? donde todos se basan en hechos así que fue fue muy triste ¿no? lo que pasó esperemos que este año tengamos otra realidad y bueno también como siempre sabemos y el campo ha sido motor y pilar fundamental para salir de todas y cada una de las crisis que hemos vivido y cuesta entender que no lo entiendan más allá que parece un juego de palabras ¿no? no lo entienden y como saben que es un lugar que tiene recursos no sé si inagotables pero siempre disponibles es el primer lugar donde pisan la cabeza ¿no? y bueno el campo siempre está ahí para responder y siempre se vuelve a resurgir de su ceniza y yo pienso que eso es lo que hace que constantemente nos estén nos estén apretando en esa zona ¿no? que creo que en algún momento de nuestra historia la tenemos que reconocer y darle un poco de aire para que para que los productores puedan salir adelante de verdad pero Lisandro si vos entendés que el campo es el que te genera mayor ingreso de divisas y vos necesitás los dólares la verdad ponerle ponerle trabas y cuestionar lo que tiene que ver con la exportación otro dólar para importar la verdad una certidumbre que te vuelve loco ¿no? y te perjudica y perjudica al mismo país y yo no sé por qué se puede establecer siempre un enemigo para hacer política no lo entiendo mirá yo te voy a dar un dato de Magdalena nosotros gobernamos con datos constantemente estamos viendo y por sobre todo teniendo una facultad como tenemos acá en La Plata a 40 kilómetros de nuestro pueblo entender que con ellos podemos hacer un vínculo y hacer censos en cuanto a economía en cuanto a producción y todos los temas que son importantes para gobernar de hecho bueno hicimos un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas hicieron un trabajo de campo Magdalena tiene un servicio penitenciario tiene un ejército tiene bueno un montón de escuelas tiene el hospital y si uno pregunta cuál sería el mayor empleador del partido seguramente vamos a decir que el Estado bueno el mayor empleador del partido es el campo con más del 20% de las personas que habitan en el partido Magdalena hoy viven de la actividad rural como empleados como dueños o como terciarizados como empresas terciarizadas pero el 20% vive vive el campo la misma realidad seguramente debe ser Chascomús y si entendemos una vez por todas que en vez de sacarle al campo tenemos que darle creo que vamos a estar en un país distinto si seguimos con esta tónica de constantemente sacarle los dólares no los que están los que cobraron los que van a cobrar dentro de dos años vamos a estar complicados y como decís vos el gobierno quiere dólares baratos del campo pero quiere quiere vender dólares caros de la de la industria entonces no tiene ahí donde hay un desacuerdo total porque evidentemente el campo también necesita los tractores con el dólar caro entonces tenés dólares baratos de la carne que exportás ahora cuando tenés que ir a comprar cualquier insumo te lo venden con el dólar caro entonces ahí no hay actividad productiva que pueda superar pero corregime Lisandro de los dólares que ingresa el gobierno al productor le paga en pesos y después el productor tiene que ir a comprar los dólares al valor del dólar blue por eso te digo le agarra el dólar barato al campo se lo saca y se los cobra se los paga barato si tomá te pago el dólar a no sé a trescientos y pico el dólar oficial te lo paga el dólar oficial bueno el dólar oficial tomá dame esos dólares te doy peso ahora con esos pesos cuando tenés que comprar un insumo tiene que ir a comprar el dólar blue el productor para comprar ese insumo o sea te está estafando con la mitad de tu plata la mitad de los recursos el dólar agro se había puesto la tercera edición no sé cómo es trescientos treinta vos fijate hoy el dólar está setecientos treinta o sea que vos lo haces por un determinado tiempo pero ya el segundo día comenzás a perder y esto es muy complicado es muy difícil así totalmente totalmente y bueno esperemos que que la próxima gestión y entiendo que Patricia Ur va a estar al frente de la misma todo esto que estamos hablando lo podamos solucionar y poder darle la mano al campo que necesita para de una vez por todas ser el real motor pero constante que no cuatro años en el motor y después le sacamos todos los recursos sino que constantemente sea un crecimiento en esa actividad que obviamente va a redundar en un crecimiento real del país sí mucho criterio mucha cordura sentido común para establecer políticas de Estado sino prácticamente esto es un zafarrancho tras otro más allá de una mejora en el medio ¿qué lectura hiciste de la elección del domingo de lo que fue la libertad avanza este fenómeno Milley y qué pensás que puede puede suceder? No, la verdad que lo que no podemos hacer es enojarnos con el electorado el electorado vota y vota por lo que vive y por lo que ve obviamente que me sorprendió el porcentaje altísimo que sacó Milley en el país y obviamente que nuestro partido también sacó si bien no tanto pero sacó un porcentaje alto pero bueno uno cuando habla con las personas que lo votaron le pregunta ¿y por qué votás a Milley? me dice no porque yo no me quiero ir a este país y a vos te parece que Milley lo va a solucionar y yo no sé si lo va a solucionar yo lo que sí sé que las otras opciones estuvieron y no lo hicieron entonces ese es el planteo que hoy te hace un mea culpa entonces tenemos que hacer desde la política un mea culpa de que no pudimos resolver problemas estructurales de nuestro país y en vez de estar criticando al votante tenemos que entender qué es lo que vota y en eso ver qué propuesta podemos darle para seducirlo y que nos acompañen en nuestro proyecto que hoy está encabezado por Patricia después de haber ganado la interna y que somos una fuerza que tenemos años de trabajo pero sobre todo de trabajo en equipo y en momentos complejos nunca estuvo en riesgo esta estrategia que antes era electoral ahora es del gobierno por eso creemos que somos la primera opción y la más viable para encarar después del 11 de diciembre del 2023 el cambio que necesita nuestro país de una vez por todas vos sabés que nosotros veíamos cómo llevaban la interna en Juntos por el Cambio y diría se están pegando tiros en los pies porque era una cuestión que se sabía que no iba a llevar a buen puerto porque más allá de Rodríguez Larreta que no contestaba algunas cuestiones de Patricia Bullrich y veíamos que no había ningún abrazo no había ningún acercamiento era un entrecruzamiento con respeto podemos decir pero un entrecruzamiento y después de estas elecciones Patricia Bullrich dijo la interna nos hizo mucho daño si, si yo creo que algunos límites se sobrepasan la necesidad de ganar a veces deja de visibilizar el proyecto general pero bueno en definitiva creo que Juntos por el Cambio tiene la madurez para salir adelante de lo que fue la interna ya lo hemos hecho en otros años y creo que esta vez va a ser lo mismo creo que hubo mucha madurez también en el conteo de votos donde el trabajo se hizo un festejo en equipo y sobre todo por la elección que hizo Juntos por el Cambio a nivel nacional así que entiendo que a partir del 14 ya estamos trabajando en la unidad en formar equipos y obviamente las estrategias electorales que tenemos que llevar para que no den el éxito en octubre el hecho como cerraron el acto ahí arriba en el escenario es que le abre unas nuevas expectativas a Juntos por el Cambio ¿no? Exactamente creo que eso fue un acto de grandeza y madurez muy grande Lisandro algo que quieras contarle a la gente de lo que van a hacer de cómo van a realizar esta campaña dónde van a hacer hincapié qué es lo que te dice la gente y qué respuesta tenés que dar si es que puede dar respuestas Mirá nosotros vamos a ir manteniendo nuestra nuestra campaña como la venimos haciendo mostrando todo lo que logramos y le decimos a la gente si en ocho años logramos todo esto en los cuatro que viene podemos seguir creciendo y lograr los cambios que faltan en el partido de Magdalena nosotros no contamos lo que vamos a hacer sino contamos lo que hicimos para que nos crean que podemos hacer lo que falta Lisandro te agradecemos este contacto y seguramente lo estaremos reanudando más adelante para ver todo cómo continúa y de qué manera se van desarrollando estas campañas y cuál es la realidad de Magdalena como siempre decimos de la querida provincia de Buenos Aires que así sea bueno esperemos que sea el crecimiento de todos y cada uno de los municipios de la provincia y eso va a ser el bien del país es cierto abrazo grande Lisandro gracias por tu tiempo otro chau chau Lisandro Urca de candidato a intendente en Magdalena por la lista que encabiza Patricia Bull como candidata a presidente y Grindetti como candidato a gobernador en Magdalena Gracias.